Así es mi gente dio cobertura a la concentración que debajo del agua se realizó frente al parque de Manplesan en el barrio latino de la capital de los Estados Unidos, para unirnos a miles de nuestros hermanos que se manifestaron en todo El Salvador y en otros países del mundo donde vive un salvadoreño para pedir por la vida, la paz, la justicia y el derecho al agua. Todos los consulados y embajadas de El Salvador en todo el mundo están teniendo o han tenido ya eventos similares como este. Aquí en Washington yo creo que es de hacer notar que a pesar de la lluvia ha venido una gran cantidad de compatriotas porque estamos demostrando que todos los salvadoreños independientemente de posiciones políticas, de grupos sociales, etc. queremos construir en nuestro país una paz verdadera basada en la justicia. Los que amamos a El Salvador y queremos un mundo mejor no le tuvimos miedo al agua, sino que dimos gracias a Dios y con unos globos blancos le mandamos múltiples mensajes, entre ellos que nos ayude a sacar nuestro pulgarcito adelante. Bueno Gerardo, gracias por acompañarnos. En esta mañana todos estamos presentes para poder transmitir un mensaje de paz, para poder transmitir un deseo por la vida y por la justicia. Por supuesto que los salvadoreños en el exterior formamos parte tan importante de nuestro país, aunque no estemos en las fronteras físicas, pero estamos acá desde lejos con el sentimiento y con la emoción de querer un mejor El Salvador, de que nuestras generaciones, de que nuestras familias que están allá puedan sentir este anhelo que en realidad El Salvador vale la pena y todos lo hacemos cada día desde el hecho que nos levantamos por la mañana a trabajar para ganar nuestros alimentos, presentarnos en un trabajo, nuestra cotidianeidad y esto Gerardo, es nada más una manifestación, una expresión de nuestro anhelo por la vida, por la paz y la justicia, porque El Salvador vale la pena. Bueno, definitivamente este tipo de demostración, no solamente dentro del país salvadoreño, sino que fuera del país, como estamos aquí en la ciudad capitalina de Estados Unidos, Washington DC, son importantes para reflejar que a todos los latinos, salvadoreños o no, no nos importa la justicia social, la violencia en nuestros países alrededor de toda Latinoamérica es muy importante que se elimine de una vez por todas, esta es la manera, esta es la fundación de que nuestros países puedan salir adelante a un nivel más civilizado, yo creo que es importante para nuestro progreso económico, para nuestro progreso de justicia y nuestro progreso social. Definitivamente el agua es un don de Dios y el agua es un derecho humano para todos. En El Salvador no tenemos muchos recursos con el agua y tampoco tenemos los suficientes bosques como para poder tener abundante agua. Nuestros ríos están contaminados y no hay suficientes regulaciones como para evitar la contaminación. La minería podría ser otro factor negativo para la cuestión del agua. ¿Por qué es importante que el agua se vuelva un derecho por encima de lo que pudieran ser los partidos llegando al poder? Es decir, ¿por qué es importante que el agua sea reconocido como un derecho para todos a nivel constitucional? Es importantísimo porque si nosotros queremos realmente evitar la violencia, el agua es vida. El agua es también, juntamente con los frijoles y la tortilla, es el alimento. Y si empezamos a privatizar, quiere decir que la podrán obtener aquellos que tienen el recurso económico. Pero si hay desempleo, hay pobreza, entonces el agua no puede caer en esa situación. El llamado a todos los que están interesados en que se termine con la violencia y las extorsiones es, en particular para los diputados que no han dado su voto, el llamado de todos, de todo el pueblo es que den su voto antes del 30 de abril. De tal manera que podamos entonces tener garantizado el derecho al agua para todo el pueblo. Jóvenes y organizaciones se hicieron presentes para alzar sus voces y enviar un mensaje a todos los salvadoreños que nos unamos y hagamos juntos un mejor El Salvador. La juventud, estamos aquí representando la escuela donde yo trabajo, se llama El Próximo Paso y han venido muchos alumnos a apoyarnos porque ellos quieren paz, ellos quieren una vida justa en El Salvador. Y por eso estamos acá, este día con lluvia, como sea, pero estamos acá representando nuestro pueblo salvadoreño. Las pandillas, que no hubiera tanta violencia en El Salvador, en ni otro país. La concentración de Washington D.C. se unió a las múltiples marchas que se hicieron en todo El Salvador, donde el gobierno decretó Día de Asueto Nacional para todos los salvadoreños. Para Así es mi gente, Gerardo Sánchez. ¡Todos unidos por la paz en El Salvador! Para todos sus eventos sociales, Fotoestudio Broadway le ofrece servicio de video y fotografía. Llámenos al 202-699-0308 o al 301-379-4910. Fotoestudio Broadway, un estudio para toda la familia. Fotoestudio Broadway, un estudio para toda la familia.